Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca alemana ZF porque ZF desarrolla una transmisión de dos velocidades para vehículos eléctricos y bueno, gracias a esta caja de cambios va a poder aumentarse la autonomía y mejorar también la eficiencia del sistema y ahora hablaremos de aquello bueno, junto al motor uno de los elementos más importantes de los vehículos que se ve por la ciudad es precisamente la caja de cambios que incorporan sin la cual no habría sido posible el manejo de un automóvil tal y como se conoce hasta los días de hoy no obstante los vehículos eléctricos ya no necesitan una transmisión con varias velocidades como los que son de combustión aunque eso nos ha impedido para que uno de los grandes de la industria automotriz tenga una idea brillante bueno, se dice esto porque la compañía ZF ha querido aportar su granito de arena y aprovechar toda la experiencia que lleva detrás desarrollando transmisiones para automóviles de combustión interna ahora presentando una caja de cambios de dos velocidades diseñada para ser utilizada en los vehículos eléctricos en realidad se trata de un conjunto que incluye un motor eléctrico y los engranajes correspondientes a las dos velocidades en compañía de la electrónica de potencia que opera el sistema bueno, a diferencia de los vehículos con profusión tradicional los eléctricos no necesitan de una caja de cambio que ayude al motor a la hora de mover el conjunto por eso, o sea, pero eso nos ha impedido que esta marca alemana desarrolle una transmisión que mejore tanto la eficiencia como también la autonomía todo ello en un bloque compacto que puede utilizarse en automóviles ecológicos de todo tipo pudiendo aumentar las prestaciones del sistema y pasar de 140, es decir, 190 caballos de fuerza a los 250 kilowatts, es decir, 340 caballos de fuerza bueno, con la presencia de esta nueva caja de cambios se plantea dos posibles escenarios en función de si se busca la eficiencia o las máximas prestaciones de manera estándar la electrónica de potencia ordenará al sistema cambiar la marcha a 70 kilómetros por hora aunque la programación puede cambiar si así lo desea el mismo chofer del vehículo como también se podrá vincular al cambio al GPS para que la transmisión se adapte de la mejor manera a la ruta y bueno, además existe un modo eco destinado a optimizar la energía eléctrica y mejorar el consumo del vehículo bueno, en caso de ser necesaria una actualización de software esta se realizará de manera remota gracias a los servicios en la nube y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao